Esta tarde me están acompañando Pablo Aronian, que es repositor del Ballet Raimonda, que para los medios de comunicación y de prensa que estuvieron en Pájaro de Fuego, sos como figurita repetida, ya te tenemos que dejar acá, me parece. Nada, presión, ahí un poquito. Pero que está haciendo un gran trabajo con nosotros, que para la compañía es un deleite tenerlo, y que les contará un poco sobre esta reposición, de este lado Iñaki Urlezaga, que todo el mundo lo conoce, por ese calibre de artista que es, que fue, y que ahí se mantiene, y que además nos une como una gran amistad, que siempre que nos ponemos a conversar no sabemos cuándo nació, qué fue lo que pasó, pero tenemos como un cariño mutuo muy lindo, y para mí ha sido una gran satisfacción que durante tres, cuatro semanas, ya perdiste la cuenta, vos ya te querés volver, me parece. Pero él lo tenemos acá cruzando al charco, y bueno, seguramente también nos vas a acompañar en varias oportunidades. Está siendo muy lindo trabajar con él, él viene también desde Argentina con una experiencia enorme encima, y haber podido compartir con todos los bailarines de acá estas semanas, no solo dando clases todos los días, sino también en ensayos, que esa cosa, ese detalle y ese intercambio de energías para mí es muy, muy lindo. Y de este lado también ya la conocen, a Paula Penacchio, primera bailarina del ballet, que se va a retirar, que le decimos como adiós, o un hasta luego, porque, sí, un aplauso enorme. Que han sido muchos, muchos años que le ha dedicado a la compañía, con un compromiso enorme, con muchísima pasión, pero sobre todo con un don de gente y de camaradería para sus compañeros, que para mí eso es lo que permanece después de que uno se va de acá adentro. Entonces, estamos acá para celebrarla realmente. Va a estar estrenando este ballet, que para mí es una emoción muy grande tenerlo en el repertorio por primera vez. Esta es la primera vez que se hace Raimonda completo, esta versión completa, dentro del auditorio. Toda la producción, esta parte del vestuario y de la escenografía, ven acá, viene toda del Municipal de Santiago, un teatro que queremos mucho, que hay mucha afinidad, que siempre ha habido una gran predisposición para que nosotros pudiéramos contar con producciones de su repertorio. La coreografía es de Luis Ortigosa, también un ex gran bailarín que está al frente del Ballet de Santiago en estos momentos, y que también me une una muy, muy linda relación. El diseño de luces esta vez va a estar a cargo, bueno, tiene esa mirada de Pablo Pulido, que también nos acompaña siempre, y que siempre está ahí trabajando al unísono, desde sus computadoras y desde sus juguetes, le digo yo. Pero ahí está siempre trabajando mucho. Y bueno, es un gran ballet para tener en el repertorio, un ballet con mucho glamour, con mucha historia, con una partitura hermosa de Alexander Glasunov, y que también va a ir acompañado de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que me alegra muchísimo, bajo la dirección del maestro Stefan Lano, a quien también le agradezco mucho. Así que creo que es una gran, gran producción, con mucha gente involucrada desde el punto de vista artístico, y con grandes fechas y despedidas como la de Paula. Entonces, no quiero alargar mucho más, sino realmente invitarlos a todos. Quiero darle la palabra un poco a Pablo para que cuente un poco de esta versión, porque él la viene reponiendo ya hace muchos años, y Pablo está como maestro residente en Chile. Entonces, tiene una historia con esa compañía enorme y gran experiencia en todos los montajes. Entonces, me gustaría hablar con Pablo primero y que él les contara, después que Iñaki contara un poco de su experiencia acá y cerrar con Paula después de tantos años acá dentro. Para mí es una experiencia hermosa, la verdad que sí, tremenda también. No puedo dejar de decirlo. Es la primera vez que yo estoy aquí conociendo a la gente. Y causalmente, yo la última vez que bailé fue aquí en el Sodre, Raimonda. Estaba pensando justamente... Fue todo pensado. Sí, me imagino. Maquiavélicamente de aramado. No dicho, no dicho. Y también pensaba que es la primera vez que yo estoy tanto tiempo dando clases a una compañía. Porque siempre he coreografiado, he hecho otro tipo de actividad y lógicamente es diferente. Entonces, cuando vine, empecé a dar las clases los dos o tres primeros días y digo, bueno, más vale que me reinvente porque me sacan a patadas o hago algo con esto porque los maestros, digamos, los bailarines, cosa que yo también fui, sabemos lo que se necesita. Entonces, uno siempre está del otro lado del charco, digamos, ahora del otro lado de la sala, se tiene que poner en el lugar del bailarín por varias razones. Una, porque arrancan bien temprano. Agotados arrancan porque vienen de un día que ha sido seguramente bien bravo. Entonces, levantar, yo creo, esa forma que de... con intención de poder tener un día mejor, creo que eso es lo que un maestro debe buscar. Darles la posibilidad a ellos de volver a reactivar el cuerpo, de volver a reutilizarlo, a redescubrirlo y llevarlo un poco más lejos. Para todo eso se necesitan muchas cualidades, tal vez, psicológicas, ¿no?, a la hora de abordar a un profesional porque, lógicamente, cada cual tiene sus tiempos y sus ritmos. La clase se unifica y tienen que ir todos juntos en lo posible o la misma energía hacia un mismo lugar. Así que desde ese lugar yo siento una batalla ganada, te diría, porque la gente está contenta, va a trabajar a horario y eso es lo fundamental, que no se lesionen, que la clase los prepare para lo que aquí Pablo está haciendo, que es montarles la obra, ensayarlas y que después el público la disfrute. Y después, bueno, fue la sorpresa de que no estaba en los planes de nadie, calculo, pero tal vez de alguien sí, que me quedara compartir los ensayos. Y ahí es donde conozco a Pablo y donde fundamentalmente también profundizó con los bailarines porque una cosa es verlos diariamente en una clase de manera colectiva y después empezar a ayudarlos a los primeros bailarines por un lado, a los solistas por el otro, el cuerpo de baile también. O sea que fue como integrar un conocimiento mucho más grande del cual yo no tenía ninguno acerca de ellos. Así que bueno, fue una divina experiencia estar acá. Si no lo digo, que es debut y despedida, pero estoy muy, muy feliz de estar en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.